Bueno, hay un llamado a licitación internacional para la gestión de la Plaza de Toros. Y yo desde que supe que se iba a hacer esa apuesta fantástica que es recuperar el patrimonio, pero con una visión de futuro, una de las tantas cosas que tuve ganas es de presentarme a esa licitación. Porque yo creo que Colonia es el resumen más perfecto de lo que somos como país, en el sentido de que en él se expresan a través de cada uno de sus productos las distintas corrientes migratorias que llegaron, se afincaron, y que con esa puesta a punto del trabajo del emprendedurismo, lograron de alguna forma darle más que carácter a esta zona del país. Y entonces creo que sería fantástico poder tener en un lugar tan emblemático y en un lugar que va a ser una carta de presentación, una tarjeta de presentación al mundo de lo que es Colonia y el Uruguay, un restaurante donde el producto estuviera transformado a través de la mejor materia prima en un producto con valor agregado que sea una especie de también carta de presentación cultural, ya que he dicho durante tantos años que la gastronomía es un hecho cultural.